Hola, ¿cómo están? Ay, por fin un video. He estado súper ocupada y casi sin memoria en mi celular, pero ya estamos aquí. Es un video exclusivo de la línea Betty Boop. Así que si alguna vez has probado la línea Betty Boop de Cermat, quédate para conocer los demás productos que tenemos. Te voy a presentar algunos que ya descontinuaron porque esta línea era realmente grande y se ha ido haciendo más pequeña, lamentablemente, pero vamos a recordar un poquito de esos productos y a conocer lo que está actualmente en catálogo. Los labiales Betty Boop que estuvieron hace ya algunos años en catálogo. Miren cuántos tonos teníamos. El que traigo hoy puesto es un labial que me gusta muchísimo y ahí lo voy chiquiteando porque me gusta mucho el tono. Y era una fórmula mate, semi-mate, porque tenemos tonos más mate que estos. Son colores muy llamativos, muy juveniles. El morado sí está en catálogo todavía. Bueno, a veces. Es que también eso no entiendo yo. Hay días que lo... hay meses que lo ponen, hay meses que lo quitan. Pero bueno, prácticamente son estos tres tonos. Es Purple Rain, este es Bubblegum y este es Ginger. ¿Qué pasa? Que yo siento que más bien Cermat les ha querido ir cambiando el formato. Bueno, a lo mejor ya no contamos con licencia para tantos productos Betty Boop. No nos lo han aclarado, pero el chiste es que deben ir así con la marca Betty Boop. Ahora vienen en esta presentación que es de la línea Eleganza. Son estos, o sea, es el mismo formato, pero con diferente presentación. No sé si ya van a ser de esta línea ahora. El chiste es que la fórmula es muy bonita de estos labiales. Los tonos llaman, les digo, mucho la atención por lo novedosos, lo que están de moda. Y bueno, lo bonito era que venían en una presentación tipo así. Este es el Rimmel Betty Boop y lo voy a abrir porque me lo voy a quedar. Esta es una de las máscaras para pestañas de Cermat que tiene una presentación muy diferente. Vuelvo a lo mismo, lo de Betty Boop era toda una línea importante para Cermat. Quiero pensar porque miren todo el empeño que le ponían al empaque. Esta es cartón, pues, resistente. Aquí está otra vez el logo de la licencia Betty Boop. Y abrimos por aquí. Y lo que me encantaba era que venía una frase aquí muy bonita que dice, Pestañas encantadoras. El diseño inteligente del cepillo permite alcanzar cada pestaña para un efecto naturalmente curvo, largo y definido. Entonces ya tenías aquí tu producto. Les digo, pues, en este formato venían los labiales. Venían así. Venía, de hecho, el delineador. Por decir, aquí tengo el delineador. El último delineador Betty Boop que pude conseguir. Venía igual en esta presentación. Que era algo que a las clientas, pues, sí les encantaba, ¿no? O sea, de verdad piensas que estás comprando algo caro. Y miren, era un delineador en plumón. Y volvemos a la máscara de pestañas. Este envase, quiero que lo vean. Es hermoso. Y por si fuera poco, el cepillo que tenemos aquí. Y miren, es un cepillo en espiral. O sea, todo lo de Betty Boop tiene mucha personalidad. Tal cual como el personaje Betty Boop. Aquí está. Es un cepillo en espiral. Que te va a ayudar a llegar a las pestañas más pequeñitas. A mí todas las máscaras de Cermat me dejan un buen pestañón. Son contra agua. Para la pestaña lacia están súper buenas. Porque te dura el rizo todo el día. Son máscaras muy buenas. A mí me encantan. Y si vienen con esta presentación y con ese plus del cepillo. Pues, qué mejor, ¿no? Entonces, esta sí sigue vigente. Esta máscara para pestañas la tenemos todavía en catálogo. Por aquí te voy a dejar el precio. Y otra cosa bonita que teníamos era este rubor. Ahora que están de moda los rubores en crema. Pues, Cermat ya no lo tiene desde hace muchos años. Prácticamente este rubor dejó de estar en catálogo hace unos tres años mínimo. Cuatro años. Ya lleva descontinuado. Es un rubor en crema de un tono hermoso, hermoso. Quiero que se den cuenta lo hermoso que es. Y lo suave que se desliza en la piel. Cuido cada gramo de este producto porque me gusta mucho. Mucho me gusta el tono. Es como, no sé, como un tono saludable de piel. Vámonos con los refrescantes corporales. Son tres. Lo puedes encontrar. Este ya lleva muchos años en catálogo. Y, pues, es el compañerito del perfume Betty Boop. Es el mismo aroma. Solamente que este, pues, lo usas para retocar. Lo puedes echar en tu mochila o en tu bolsa para ir en el día retocando el aroma del perfume. O también, pues, si eres muy jovencita y no quieres, y te encantan los body mist. No disfrutas mucho de usar perfume, pero sí de un refrescante corporal. Pues, esta es la opción que tenemos alterna al perfume. Y este, este set todavía está a la venta. Son los dos refrescantes corporales en un set como para regalar. Con una presentación más bonita. Porque volvemos a lo mismo. Betty Boop en presentación aquí en Cermat se lleva, pues, un 10. Son presentaciones muy hermosas. Y son dos aromas diferentes. Este refrescante corporal contiene notas de fresia, rosa, chocolate blanco, jazmín y flor de naranjo. Es un aroma juvenil y bastante coqueto. Tiene ese toque afrutado. Siento que la rosa y el jazmín es lo que lo hace seductor. Y las otras dos son más recientes. Más o menos tienen un año en catálogo. La primera que les voy a mostrar es Glam. La cual es mi favorita. De estas tres siento yo que va más conmigo. Contiene piña, frutos rojos, manzana, vainilla y caramelo. Es frutal gourmand. Y, bueno, de hecho toda esta línea es frutal gourmand, por cierto. Es igual, coqueta, pero esta es más, digamos, es dulce pero más fresca. Yo siento mucho la nota de piña y a mí la nota de piña me fascina. Es un dulzor que se percibe jugoso. Una vainilla un poco más sutil. Y también el caramelo no siento que sean tan abrumadores estas dos notas. Yo lo siento más frutal. Por el contrario de la fragancia Glow, es de las tres la fragancia, digamos, más llamativa. Yo no hice química con este refrescante corporal. Sí lo usé, lo usé para probarlo, pero lo sentí muy invasivo en mi piel. Y es porque tiene una nota que me ha costado mucho trabajo asimilar que es el Ambroxan. Voy a atomizar otra vez porque necesito recordar eso. Los otros los he usado más seguido. Contiene coco, bergamota, frutos rojos y caramelo. Y pues yo al principio pensé que por el coco me iba a asombrar esta fragancia, me iba a encantar. Pero no es... O sea, sí es muy deliciosa, pero es muy fuerte. Creo que unas dos, tres atomizaciones y ya, hasta ahí. Porque si no puede llegarte a doler la cabeza. Al menos en mi experiencia. Y no sé si es por el caramelo también. A veces no me llevo muy bien también con esa nota de caramelo. Pero bueno, es que este también contiene caramelo y este me ha encantado. Este sí lo uso mucho. De hecho, ya va menos de la mitad. Es más atrevido. Más apasionada. Más sensual. Que quiere arrasar con todo. Por acá tenemos ya el perfume Betty Boop. Este perfume lo estoy abriendo exclusivamente para este video. Así que vamos a abrirlo juntos. Ah, tiene un sello aquí. Y bueno, calidad de principio a fin. Esto venía en su celofán. La muñeca viene muy bien detallada. Es un perfume que lleva ya años en ser mad. Y miren desde entonces qué talento hay en los diseños de las cajas. Aquí tenemos otra vez a Betty Boop. Si tú eres coleccionista de este personaje, no te puede faltar este perfume. Sobre todo porque nuestro perfumista realmente plasma la personalidad de cada personaje en los perfumes. Tenemos la línea de Disney, del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. Son aromas que realmente te hacen recordar algo que tiene que ver con el personaje. Entonces aquí son, como les decía, son aromas frutales, gourmand. Son aromas sensuales, son aromas atrevidos. Y que son para oler delicioso. Que seas irresistible, digamos. Entonces tenemos también aquí adentro mucho diseño. Diseño. Igual tenemos una frase. Dice, de familia frutal gourmet, esta fragancia acentúa el carácter de la mujer que la lleva. Se contrasta. Su contraste de notas da a la mujer una sensualidad y feminidad absoluta. Y revela cada faceta de la mujer. Yo no sé nada de francés. Disculpenme, pero si alguien sabe y nos pueda traducir, lo voy a escribir aquí. A ver qué significa. Ah, Bautré, Santé, no sé qué sea. Pero estaría bueno saberlo si alguien conoce eso. Y bueno, ya que quitamos la botella, también está aquí Betty Boop. Espíándonos. Como diciendo, ah, ya vas a abrir mi perfume. Y bueno, es esta botellita. Muchos la comparan con el Fancy de Jessica Simpson. No solo por el aroma, sino por la presentación. Pero realmente Cermat, desde hace muchos años, maneja esta fragancia como una inspiración al perfume de Katy Perry, llamado Killer Queen. La tapa es de plástico en forma de esfera y por dentro tiene una esfera dorada. El atomizador es dorado. Y bueno, la botella también está llena de frases y de la muñequita Betty Boop. Vamos a conocerlo. Espero que no se me revuelva mucho con el perfume que ya traía. Sí, huele muy parecido al refrescante. Yo nada más conocí el refrescante. La fragancia me resistía a comprarla mucho tiempo. No sé por qué, de verdad no me pregunten por qué soy como que de gustos más aseñorados. Yo decía esto es para una chamaca y yo ya no soy una chamaca. Pero es un aroma delicioso. Este aroma lo he percibido en otras personas antes. Yo creo que muchas de las chicas Cermat usan este aroma. Si no, desmientanme, por favor pongan en comentarios quién usa la fragancia Betty Boop. Ay, es un aroma delicioso. Sí, es totalmente gourmand, pero un gourmand suave. Manejamos muchos perfumes gourmand ya aquí en Cermat. Puedo decirte que este es de los más suaves que tenemos. No lo siento tan dulce, la verdad. Lo veo muy perfecto para todo el año. Es un perfume muy llevadero. Más frutal que gourmand, siento yo. Aunque su acompañante es el refrescante Betty Boop. Aún así, este contiene más notas. Las notas completas de este perfume son en su salida granada, fresia y rosa. En el corazón tenemos chocolate blanco y jazmín. Y de fondo tenemos sándalo y vainilla. En algún tiempo decían que era frutal gourmand, pero ya en nuestra ficha técnica parece como cálido, como cálido floral. Entonces yo ya no entiendo nada. No crean que les quiero mentir, pero a veces Hermat juega con estas cosas. En el catálogo, bueno, a veces aparecía así como gourmand. Así que es para una personalidad moderna. También para un espíritu coqueto, pero sin duda glamuroso. O sea, es algo que ya va más como fino, que huele a chica empoderada y que pues tiene con qué, ¿no? También. Si tú quieres oler a chica rica, te lo recomiendo mucho. Sin duda, te va a encantar. Va muy acorde con todo lo que tú quieras ponerte que se vea elegante, que se vea costoso. Y con tu perfume te vas a sentir, bueno, en las nubes. Bueno, Sermat nos tenía la sorpresa de este perfume llamado Kiss. Que en cuanto lo vi en catálogo aquí en México, dije, vaya, hasta que se les ocurrió darnos algunos perfumes Kiss aquí en México. Porque Kiss es el mismo aroma que Sassy de Betty Boop, que es un perfume que salió hace mucho de catálogo. Yo solamente alcancé a vender uno y eso que tenía todas mis carteritas, este, para dar las muestras. Y, o sea, empecé a ofrecerlo y me encargaron uno y ya después ya no, ya no había. Y yo dije, bueno, me preguntaban por él y yo así diciendo, pues, que crees, te fallo porque ya salió de catálogo. Y ni siquiera en el Comunica lo encontrábamos. Lo padrísimo de esto es que guardé mi muestra. Esta muestra, pues, ya lleva años en mi muestrario. ¿Por qué? Porque la vez que lo olí, se me hizo muy cremoso y en ese entonces no me gustaban los aromas gourmandes. Entonces la guardé un tiempo y, francamente, no me pienso quedar con el perfume solo. Lo voy a mostrar. Este sí no me lo quedo. Pero lo que quiero que vean, pues, es su presentación. Así que les voy a dejar aquí la fragancia Sassy de Betty Boop que teníamos en catálogo hace unos años. Igual era como que toda nuestra línea Betty Boop. Y Sassy fue como más gourmand, fue como más, este, les digo, adentrándonos al mundo de las fragancias gourmand. Súper dulce y sobre todo cremosita. Y acá tenemos la fragancia Kiss. Qué pasa que no se dejó de producir, nunca se dejó de producir, solamente, pues, alguna cosa tipo licencia aquí en México que ya no se pudo usar la imagen de Betty Boop en el perfume. Fue una fragancia distribuida solamente en Estados Unidos. Yo suelo chismosear en catálogos de otros países y sí, ya llevo años viendo esta fragancia en Estados Unidos. Y bueno, ahora ya, pues, dijeron vamos a dejar unos para México. Ya es su tercer mes en catálogo. Veamos cómo le va. Su tapa es en forma de boca, de unos labios bien pintados rojos, que por supuesto, pues, es un tema sensual de esta Betty Boop. Pues, les digo, es el mismo envase, es el mismo aroma, solamente se cambió aquí el nombre y la presentación de este perfume. Aquí lo voy a atomizar. Es salto. Es lo mismo. Tiene notas de salida de frambuesa y mandarina. Y definitivamente la salida es más mandarina, yo siento. Tiene mucho, mucho, saben como un refresco de estos de jarrito de mandarina. Bueno, en México tenemos una marca de refrescos que se llama jarritos. y tienen ese sabor mandarina me recordó mucho ese refresco está en las notas de corazón tiene jazmín y rosa tiene las mismas flores que el otro pero aquí las tiene en el corazón sus notas de fondo son sándalo cremoso y dulce de caramelo su aroma es más acaramelado es más dulce y como les decía cremosito hay algo ahí como un tipo ya acercándose a un postre cremoso disculpen se me acabó el espacio en la memoria y pues este clip lo tuve que grabar después tenemos también en la colección betty boob el perfume girl power este se lanzó en el 2023 me parece que fue en febrero y es una cosa exquisita sinceramente éste tendría que ser mi favorito de los tres pero tomando en cuenta de que acabo de conocer ya el de betty boob en piel y traerlo ya un buen rato creo que ahora queda en segundo lugar y el de betty boob el normal ese me gustó mucho más ese me y ese quedaría en primer lugar este es más cremosito pero no tanto como el sassy sus notas son bergamota helado de fresa y chabacano en notas de corazón tiene cereza peonia frutos rojos y de fondo tiene benjui sándalo y vainilla contiene 50 mililitros y es nuestra inspiración del perfume de one de dolce and gabbana aquí tenemos la caja de la fragancia que el power viene así decorada tienen muy buena caducidad los perfumes de ser más cabe mencionar y bueno vamos con el perfume es un floral frutal y pues de salida se siente muy muy bonita esta nota del lado de fresa y después se viene con mucha fuerza la cereza acompañada de los frutos rojos y en su secado yo lo siento más la vainilla pero con un toque muy característico muy fuera de lo común que yo creo que es por el benjui y pues de los tres es un envase más sencillo sinceramente el envase a mí no me encantó la tapita es esférica de plástico en tono en color negro y pues la forma del perfume simula la silueta de betty boop pero pues es una botella bastante sencilla en color blanco con las con el de decorado de betty boop solamente al frente es una fragancia proyectada para mujeres de personalidad fuerte imparable exigentes y decididas este significado es muy especial en esta época ya que el empoderamiento de la mujer es cada vez más fuerte va muy acorde con esos ideales no sé por las notas es una aroma para mujer empoderada sin duda esto fue todo en cuanto a la línea betty boop si alguno de estos productos les interesa ya sea venderlos o comprarlos no duden en contactarme les voy a dejar mis datos en la caja de información y de todos modos me pueden poner algún comentario y yo los contacto también la compra es por medio de mi tienda en línea y si quieres inscribirte para vender estos productos entonces me mandas mensaje para platicar muchas gracias por verme soy noemi rené cuídense mucho bye